La jugadita del hombre Malboro puso a su hijo como candidato a la alcaldía de Maicado con la decisión del Consejo Nacional Electoral CNE de revocar la candidatura a la alcaldía de Maicado, la guajira del ex narcotraficante Samuel Santander López Sierra, conocido como el hombre Malboro, se tomó la decisión de modificar la inscripción para que su hijo Samuel Santander López Sierra Rosado asuma las banderas. López Sierra Padre espera mantener el respaldo que había conseguido con el movimiento alternativo independiente MAI, grupo significativo de ciudadanos con el que había descrito su candidatura. Los términos permitieron hacer el cambio, pero muchos se preguntan si esa movida política es para ejercer como alcalde a la sombra.